¡Ahora tienes que chillar! ¡Aaah! ¡Me emociona! ¡Y que a muerte! ¡Venga, David! ¡Aaah! La mezcla de... ...sabe bien a la puta... Gracias. Tiene que ver la cabeza que se me dice. Ahí, de puta, no lo gaste. Hay un poco más. Y ahora, ¿qué pasa? Mira, recuerda, Dio, madre mía, alzaba. ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡El cuerpo! Gracias. 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 ¡Venga, David, que ya acabas! ¡Aha, aeh! ¡Havia le cacé! ¡Havia le cacé! ¡Vamos, fichados! ¡Aha, no! Vi vet inte. De avgöra nu. De tittar nog lite på både första och andra. ¡Vamos, Iván!